En nombre de la coalición, por la defensa de la Constitución y la democracia, hemos entregado un manifiesto a los legisladores para exigir el respeto a la Constitución. De hacerlo sería una violación a la Carta Magna. Vamos a vivir en paz, pero para vivir en paz hay que vivir en democracia y en respeto a la autoridad suprema que es la Constitución de la República. Nosotros estamos hablando en nombre de la mayoría y lo estamos haciendo de manera responsable y personal. En ningún momento estamos comprometiendo a nuestro partido. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nombre de ese pueblo que está ahí, que es el pueblo que decide. Como pueden notar, un contingente policial donde su primera fila está compuesta por mujeres, un contingente mixto de la policía y las Fuerzas Armadas. Este es el panorama que se vive hoy en las inmediaciones del Congreso Nacional ante una posible reforma a la Constitución para habilitar al presidente Medina. La manifestación finalizó alrededor de las cuatro de la tarde. ¿Cuál es su opinión en torno a la militarización del Congreso? Que está totalmente mal, esto va contra la democracia, va contra la democracia y no estamos de acuerdo con esa posición. Es que a este país le ha costado mucha sangre nuestra democracia y que da pena que a esta altura del juego a nosotros nos maltraten así. Esto es antidemocrático totalmente. Al caer el ocaso de la tarde, una gran parte de efectivos militares y policiales se marcharon de los predios del Congreso Nacional.